Murió Alberto Omar Coira, este taxista de 51 años, que había sido abordado, robado y lo prendió en fuego el martes pasado, muy cerquita de aquí en Parque de los Patricios. Un grupo de delincuentes lo robó, lo roció con combustible y lamentablemente esta madrugada murió. Estamos hablando de Alberto Omar Coira. Había sido asaltado el martes de la semana pasada. Los delincuentes lo abordaron en su auto, en el cruce de Juan de Garay y Bernardo de Ligoyen y cuando llegaron a Rondó y Alberti, le robaron. Él intentó resistirse y los asaltantes lo rociaron con combustible y después de un forcejeo prendieron fuego al vehículo con él adentro.